... Desde la Fundación Banco Provincia del Neuquén queremos invitarlos al próximo concierto de la Orquesta Sinfónica de los Neuquinos. Este viernes a las 9 de la noche vamos a tocar la Suite de Léas Melisand de Forêt, compositor francés, junto al coro de niños de la provincia que dirige el maestro Diego Laufiuti, celebrando los 40 años de este organismo, vamos a hacer La Edad del Asombro, obra del compositor argentino Carlos Guastavino. En la segunda parte vamos a hacer la fantástica Sinfonía Nº 3 de Schumann, Renana, que esperemos nos acompañen, como siempre lo hacen, aquí en el Teatro Español con su orquesta, la Orquesta Sinfónica de los Neuquinos.